Horóscopo de Leo para hoy, jueves, 25 de enero de 2024. Tendrás pronto noticias relacionadas con tus aspiraciones para el futuro, Leo. Dedícate más a las relaciones públicas en el trabajo, es la clave del éxito. En el amor, tómate la relación con calma y planteate bien las cosas a tu pareja antes de hacerlas. Tendrás mucha energía y estarás de buen humor, serás muy popular estos días. Como tienes buena salud, te encuentras bien, y estás con mucha energía positiva, que contagiarás a los demás. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.